Bienvenido colega, ¿cómo estás? Soy Juan José Larrea para hablarte hoy de un tema fascinante que tiene que ver con el e-book, el avance de la tecnología. Te quiero contar qué es el e-book, el libro electrónico, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y desventajas. Cómo podés usarlo, al menos una introducción, porque voy a hacer otro episodio sobre este tema en particular, sobre cómo poder usar el e-book, el libro electrónico, en tu táctica o en una de las tácticas dentro de tu estrategia de comunicación, de la comunicación organizacional o marketing que estés realizando. Vamos directamente a ver qué es un e-book, un libro electrónico. Bueno, sí, es un libro electrónico, es un libro digital. Algunos le llaman también ciberlibro. En inglés, por su sigla, en inglés es muy popular como e-book. Se escribe i-book o todo junto y con la B larga en mayúscula e-book. Y es lo mismo, ¿no? Es una publicación electrónica o un libro digital. Te estoy mostrando si estás en dircom.tv, en nuestro canal de YouTube, o te lo estoy contando si estás en cualquiera de las plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Ahora, te hablo de que un e-book es un libro electrónico, un ciberlibro, pero también vas a necesitar cómo lees un soporte para poder leerlo. Y hay dos alternativas. Hay soportes y hay aplicaciones. Soportes como por ejemplo las de Amazon, pero te voy a contar cuántas hay, las más populares, pero ahora déjame avanzar que también hay aplicaciones. Hay aplicaciones para tu celular, para tu tableta, lo que siempre defino como dispositivo móvil, donde podés descargarte esta aplicación lectora de libros electrónicos y podés tener ahí tus libros y te voy a contar después cuántos podés tener. Cuáles son las diferencias, también algunas, al pasar entre el libro papel impreso y el e-book. Esto te lo cuento ya en unos segundos con respecto a las ventajas y desventajas. Mientras tanto, y más allá de que yo voy a grabarte otro, porque si no este podcast sería muy largo, y no quiero confundir conceptos, vos andás pensando cómo llevarías todo esto para ganar más difusión, divulgación, más llegada a tus públicos. Te puedo asegurar que te van a ir surgiendo ideas por todo lo que te voy a ir diciendo. ¿Cuáles son las ventajas, como te anticipé, que te iba a contar sobre el libro electrónico, libro digital o ciberlibro? Bueno, son muchísimas. Hay una que es económica. ¿Por qué? Porque no te hablo de la producción. Primero te voy a hablar de la adquisición de un libro. Es muy económica. A diferencia del libro impreso físico, como lo conocemos, en las tiendas, vale 10 veces más un libro impreso, o varias veces más, que un libro electrónico. Podés conseguir libros a muy bajo costo. A ver, muy bajo costo, 2 o 3 euros, o dólares, y por más dinero también. Pero la misma versión, unas 10 o 20 veces más baratas que el libro impreso en una tienda física. ¿Por qué? Por todo lo que te imaginás, en cuanto a la producción de un libro impreso en papel, las tapas, el material, toda la decoración que pueda llegar a tener o no. A diferencia de un libro digital, estoy hablando ahora de la producción y el por qué más barato, antes te decía que era muy económico adquirirlo, pero también es muy económico realizarlo, producirlo en tu empresa, vos, tu propio libro. Después te cuento cómo se hace, pero no hay tantos procesos para llegar a la finalización de un libro que requiera de esas distintas alternativas que hay que pasar y que todas tienen un costo. Acá no. Acá es en un computador, ordenador, algún dispositivo con un sistema operativo que me permita a mí hacer este libro, que después te cuento un poco más cómo hacerlo. Entonces, tanto la adquisición de un libro como la producción del mismo es muy económica. Te estoy hablando de las ventajas. Otra es que no ocupan espacio. Acordate que, tal vez todavía tenés, vos o tus familiares, o en oficinas, en organizaciones, hay bibliotecas, estanterías llenas que ocupan espacio físico los libros. Pero esto, los libros digitales, no ocupan espacio. Sí, y después te voy a hablar, van a ocupar un poquito de tu memoria, de tu dispositivo móvil o soporte electrónico, como este que te estoy mostrando si estás en nuestro canal de YouTube, donde vos podés guardar muchísimos libros. Después te profundizo sobre el tema. La ventaja es que no ocupan espacio físico. Tienen una práctica y fácil producción, como te comentaba antes, donde vos podés tranquilamente realizarlo sin tantos actores que lleven lugar a esto. Y si a esto le sumás que tenés aplicaciones diferentes para poder hacer lindos diseños o lindas ilustraciones para tapas o para imágenes que vayan dentro del libro y que las podés hacer vos porque son muy intuitivas todas estas herramientas, cada vez es más fácil, económico y práctico de hacer un libro digital o libro electrónico o ciberlibro. No se deterioran, a diferencia de los libros tradicionales físicos o impresos. No se ponen amarillentas las hojas. Después te hablo de los colores de las páginas. No se arruinan las tapas. No se doblan las puntas de las hojas. La otra ventaja es que en la pantalla de la lectura del libro, te puedo asegurar que da placer leerlo, después discutimos el amor por los libros papel que también lo voy a comentar en un momento. se adapta a la pantalla que tengas en este momento. Si es de tantas pulgadas, más grande, más grande o más grande, si es tableta, si es dispositivo, se va a adaptar al lector a cómo lo quiera ver, a la pantalla y a muchas otras facilidades o ventajas que te da la lectura en un soporte o aplicación de lectura de libros electrónicos. No se pierden. No te lo olvidás al libro, a no ser que te olvides un dispositivo. No te olvidás el libro. Sí, como pasaba antes, a quién se lo presté, dónde lo dejé. Siempre va a estar con vos acompañándote en tu dispositivo móvil o en el soporte del libro electrónico, que ya te voy a contar un poco más sobre ellos. No hay nunca la posibilidad de que pierdas la posibilidad de comprarlo. Digo la posibilidad porque quizás algún libro impreso de papel se agotó una edición en especial. Esto, al ser digital, siempre va a estar para que lo puedas descargar gratuita o de pago, pero lo puedas descargar. No hay problema con las ediciones. Tiene una rápida distribución el libro electrónico. Imaginate que en tu empresa alguien hace un tutorial, un instructivo, ya voy a dar más ideas en otro episodio sobre esto, lo pueden enviar rápidamente por correo electrónico al archivo, lo pueden enviar por aplicaciones mensajería, para ser descargado en una página web. Esto que vos podés hacer tu propio libro porque no necesitas editorial. Hacés tu propio libro y lo podés difundir, divulgar y hasta publicar como esta revista Comint, que empezamos con ella, pero vamos a pasar todos nuestros libros de Editorial Dircom. Vos ya podés encontrar en la tienda de Apple o en Amazon, buscanos por Editorial Dircom, la revista Comint para ser descargada rápidamente a tu dispositivo móvil. A ver, ¿qué más? Rápida distribución porque llega rápida e instantáneamente a todos lados, sin importar las distancias, como te decía antes. A medida que vas leyendo un libro electrónico, si hay una palabra, te estoy contando las ventajas, si hay una palabra que no la entendés, no te acordás qué significaba, manteniendo presionado sobre esa palabra, sale el significado de ella, se te abre un diccionario en castellano y en otro idioma que podés elegirlo, ponele castellano a inglés o el que vos desees, el significado de la palabra tanto en un idioma como en el otro en el momento. También tiene la posibilidad de resaltar, como hacíamos antes con los libros papel o ahora tal vez lo estás haciendo, podés resaltar frases, pero acá te voy a decir una ventaja, la resaltás con el dedo, manteniendo presionado todo el párrafo que quieras resaltar, oración o palabra, y después en el índice te aparece un ítem que se llaman resaltados, entonces te coloca en un mismo lugar todos los párrafos, palabras u oraciones que resaltaste, como si fueran, o sea, unificado en un mismo lugar, pero a título de resumen, y si querés ver por qué lo resaltaste y no recordar en el contexto de la página haciendo clic, vas a esa página, te lleva y podés volver a leerlo. Te cuento la segunda ventaja cuando resaltás algo. También podés agregarle una nota, ¿te acuerdas cuando escribíamos al lado de una frase o algo en un libro en los márgenes? Bueno, acá, cuando resaltás una palabra te da la posibilidad como segunda opción de escribir un comentario, el que sea, buscar tal cosa, llamar a fulano, compartirlo con... Y también, esta segunda ventaja, en el índice lo coloca de tu ebook, te pone todos los ítems de todos los capítulos y te pone otro ítem ante los resaltados, ahora es notas. Todas las notas que escribas en el ebook te van a aparecer en el mismo lugar y con la posibilidad de volver a ese lugar donde escribiste esa nota. Con el libro impreso, recordá, teníamos que ir moviendo, pasando Japroja lo más rápido posible y para ir viendo dónde nosotros escribimos tal o cual nota con todo el tiempo que eso conlleva. Punto número 3, ¿te acordás lo que hacíamos antes como cuando veíamos una página que queríamos recordar, le doblábamos una de las puntas de la página y así íbamos teniendo cada vez más páginas, pero en esta oportunidad con el libro electrónico íbamos teniendo cada vez más páginas dobladas, quiero decir. Con el libro electrónico la posibilidad que tenemos es que podemos marcar las hojas que deseemos y en el índice nuevamente va a aparecer un tercer ítem además de todos los capítulos que dice páginas marcadas y te pone cada una de ellas para que vos puedas ir fácilmente a cada una de las que habías marcado con anterioridad para poder recordarlo. Todo esto queda guardado. Vuelvas al otro día a las pocas horas o a los años en tu dispositivo queda guardado todo lo que resaltaste, escribiste o marcaste de cada una de las páginas de ese libro. Permite socializar o sociabilizar como quieras llamarle porque nos permite copiar párrafos compartirlo un párrafo o una oración en redes sociales todo desde el ebook en tu aplicación de red social que tengas instalado. No se imprime lo cual no atenta contra el medio ambiente aunque seguramente lo estarás pensando y si no te lo comento yo también una tala de árboles teóricamente gestionada coordinada no debería atentar con el medio ambiente pero también le tememos cada vez tenemos más conciencia de lo que es el medio ambiente y vemos atrocidades que hacen en algunos lugares no lo digo en todos entonces uno quiere mejor que no se imprima por supuesto pero bueno más allá de la discusión medioambiental lo que sí podemos resaltar es que al no imprimirse no afectamos nada de nuestro medio ambiente y es otra de las ventajas colabora con la deficiencia visual porque te permite el libro te permite agrandar o achicarlas en la tipografía a tu gusto vos con el dedito simplemente vas colocando las noticias mejor dicho vas colocando mayor o menor medida de tipografía se adapta a tu a tu pantalla y por último una de las que me he anotado aquí para comentarte de estas ventajas que tiene el ebook es que son portátiles los libros son portátiles porque los tenés siempre en un dispositivo y al tenerlos siempre en un dispositivo vas con vos a donde vayas ahora así como en todo hay una ventaja también hay una desventaja por supuesto acá algunas desventajas que encuentro pero seguramente se te ocurrirán otras es que hay un gasto inicial importante porque el dispositivo ya sea tu celular o ya sea una tableta o un soporte como los que te voy a comentar tienen un gasto inicial claro que sí necesitan los libros electrónicos de ese soporte del cual hay que hacer un gasto inicial vos después decidís si el soporte que es de los que te voy a comentar o leerlo desde tu dispositivo móvil yo soy fanático de ambos tengo ambos tengo uno un soporte de lector de libros electrónicos y tengo también un celular o sea son dos cosas distintas pero vaya donde vaya siempre llevo uno de los dos el soporte puede averiarse tu tableta tu celular el soporte que te compres de lectores de libros electrónicos sí y eso tendría un costo lo importante en los soportes de libros electrónicos como los que te voy a mostrar en un rato es que tienen como un mes aproximado semanas de duración de la batería vos dirás pero eso es una ventaja sí pero es una desventaja si te vas a algún lugar donde no tenés donde cargarlo y consumiste mucho pero no creo que eso pase porque así estés de viaje o estés donde estés siempre hay algún toma corriente de electricidad o USB etcétera donde lo puedas cargar requiere de un aprendizaje esta es una desventaja pero hoy la verdad que la tecnología y cada vez más pasan los días las semanas es muy intuitiva te puedo asegurar que cuando tengas un lector una aplicación de lector de libro electrónico no va a ser nada complicado que comiences a leerlo tranquilamente porque no solamente es intuitivo es fácil es llevadero y no escapa a todo lo que venís haciendo con cualquier otro artilugio o aplicación de procesadores de texto planillas de cálculo internet navegadores etcétera tiene distintos formatos lamentablemente no está unificado aunque las distintas aplicaciones y soportes están aceptando cada vez más pero hay soportes como el de Amazon el Kindle que tengo acá que te estoy mostrando si es que está en Virgo.tv y si no te cuento el Kindle no soporta algunos formatos soporta o acepta .movi después la mayoría está soportando los .ipap u otros lindo sería que el día de mañana se unifiquen en un solo formato y puedan ser leídos por cualquier soporte o aplicación creo que vamos camino a eso miramos todo lo que te voy contando y cómo va creciendo incluso el consumo de lectura de libros electrónicos y cómo podemos ya imaginar de las que te voy a contar en otro episodio tácticas para tu estrategia de comunicación con la utilización de esto para que nuestros públicos vayan a donde vayan siempre tengan nuestro material ahí pueden ser falsificados sí como cualquier otro producto y los libros físicos en papel también pero sí pueden ser falsificados es necesario que lo sepas no tienen ese olor al libro de impreso no tienen al olor de impresión al olor de guardado de biblioteca de hoja papel no se puede tocar claro como cuando tocamos la hoja la página o el lomo o la tapa o la contratapa y existen libros que todavía no están digitalizados y que no los podés adquirir pero creo que cada vez eso es menos porque vamos rumbo a una digitalización muy grande y uno puede llegar a obtener cada vez más formatos de libros electrónicos de casi todo pero no está todo por eso lo menciono no, no está todo pero ya va a estar a ver continuemos ¿cuántos ebooks se pueden almacenar guardar? bueno a diferencia de tu biblioteca en empresa oficina etcétera con estanterías que ocupan mucho lugar acá podés guardar varios miles de libros si escuchaste bien en tanto y en cuanto la memoria de tu soporte electrónico o e-reader lector de libros electrónicos o la memoria de tu dispositivo móvil tableta o celular depende también del tamaño de los libros pero más allá del tamaño de la memoria de tu e-reader o tu dispositivo móvil y de la memoria de los libros que tengas cargados seguramente miles podés cargar y dependiendo de lo que te dije anteriormente varios miles porque otra de las ventajas es que podés ir leyendo distintos libros y depende de tu estado de ánimo tus ganas tu necesidad hay aplicaciones para leer libros si para ser descargadas en tu dispositivo móvil o tableta cuáles las tenés en pantalla pero te las menciono por las dudas que estés en el podcast kindle amazon si aplicaciones después te hablo de los soportes ibooks de apple google play books tenés otras muy populares todas estas son gratuitas tienen versiones gratuitas completas o tienen versiones gratuitas y de pago son las más populares tenés aldico tenés covo whatsapp tenés bucari tenés moonlector todas estas las googleás las buscas en tu buscador de preferencia y las podés descargar directamente desde el dispositivo que te encuentres son aplicaciones para poder leer ya mismo libros libros que podés descargar hay muchas páginas de descarga gratuitas y hay muchas páginas de tiendas de libros donde descargas un libro después de pagarlo pero tenés las dos te hablé de aplicaciones para poder leer libros electrónicos en dispositivos móviles ahora te hablo de dispositivos soportes como el que te estoy mostrando acá pero ya no sería ni tu celular ni tu tableta hay varias marcas y tipos el que te estoy mostrando es un kindle este es el paperwhite pero tenés kindle tenés cobo tenés tagus podés lo mismo buscar en algún buscador de tu preferencia vas a encontrar muchísimos y los podés encargar vía internet o en algún viaje o en alguna tienda donde te encuentres comprar tu soporte de libro que también aquí caben miles desde estos soportes también podés comprar libros o podés descargar o podés mandar libros que descargaste en tu ordenador los podés directamente cargar en tu soporte de libro o lo podés cargar en tu aplicación del dispositivo móvil te pueden mandar un libro por correo electrónico por una aplicación de mensajería te lo podés descargar de una página web y en el momento abrirlo en tu dispositivo en tu aplicación cuando se abre un libro el dispositivo te puede llegar a decir no se puede abrir y vos tenés que elegir en opciones abrir en o copiar en y vos ahí lo podés abrir o copiar en la aplicación que hayas descargado y dejame también ir que ya voy finalizando contarte que hay un software gratuito sin costo para descargar en tu ordenador computador a computador para no solamente para leer libros en la mayoría de los formatos acepta a todos pero se llama Calibre es gratuito sin costo OpenSure código abierto cada vez se actualiza y cada vez es mejor podés gestionar tus bibliotecas podés organizar tus libros podés hacer un libro electrónico podés transformar vos cuando haces un libro que no te lo voy a comentar ahora pero rápidamente digo vos podés tener un libro armado en un procesador de texto lo separás en capítulo lo separás le pones imágenes esto el otro después lo llevas a Calibre y podés convertirlo en el formato que quieras del libro electrónico pero en otro episodio te voy a hablar cómo hacer un libro electrónico con diferentes herramientas es muy fácil también permite la conversión de los distintos formatos podés tener uno en formato .movi para Kindle y lo podés transformar a EPUB para dispositivos móviles o viceversa u otro Calibre también te permite bajar fuentes de noticias sí de diferentes medios del mundo también podés buscar libros desde este software algunos gratuitos otros de pago y lo importante de este software es que es compatible con distintos sistemas operativos como Linux como iOS o como Windows entonces en los mejores sistemas operativos o más populares este software puede ser utilizado acá voy terminando y te pido que si tenés dudas si querés mandar un comentario una crítica lo hagas ya sea dejando comentarios abajo yo quería dejar varios en el campo de la descripción nos pidas alguna duda que tengas nos digas si querés tocar algún otro tema en otro episodio no te olvides voy a tratar el tema E-books para la comunicación organizacional E-books para el marketing de contenidos E-books para la difusión para la divulgación para todo lo que necesites como profesional de la comunicación te mando un fuerte abrazo DIRCOM y mucha pero mucha pasión por la comunicación